¿Qué es la ley de la renta? A través de las disposiciones fiscales establecidas para los contratistas y asignatarios. Y por el otro lado, hay otra parte de la renta que queda en el aire porque está sujeta a una negociación caso por caso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si queremos aumentar la certidumbre de la renta, si queremos estar seguros de lo que vamos a recibir, bueno, podemos aumentar el esquema de regalías. Y vamos a hacer, estamos haciendo una propuesta muy específica, que es aumentar el porcentaje de regalías que se está planteando. Con todas las ventajas que se les están ofreciendo a las empresas internacionales, ¿por qué ahora tenemos que ir a un esquema de regalías tan bajo? Entonces, para que nos hagan caso, para que nos volteen a ver, para que traigan su dinero. Primero, el carácter estratégico del Golfo de México hace que de manera natural vayan a venir. Y las garantías que se están ofreciendo en esta reforma, de darles la posibilidad de que una vez que tienen los contratos, que los contratos lo registren en el balance de activos de sus empresas para financiarse, más las garantías que están dando en materia de derechos de propiedad por el tema de la expropiación, más que los contratos estén en el ámbito de lo privado, más que el Fondo Mexicano del Petroble funcione como un fondo de garantía para ellos. Bueno, pues entonces, cobrémosle bien. Pongamos una tasa de regalías que sea comparable a nivel internacional. Podemos tener esta tasa, podemos subirla, que es 14% en promedio, podemos subirla hasta 35%. Alguien se podrá espantar y decir, no, es que no van a venir los capitales, se van a oír. No, podemos hacerlo al modelo colombiano. ¿Cómo hace Colombia? Va aumentando la tasa de regalía a partir de la capacidad de producción que tiene cada campo petrolero, de manera creciente, por supuesto, con una salvaguarda siempre, en el caso de que haya un descubrimiento extraordinario. Pero podríamos llegar hasta el 35% en las regalías. Esa es la propuesta, escalonándola a partir de los niveles de producción, para que no se diga que no hay propuesta. Ahí está la propuesta. La otra. A ver, una gran desventaja. Pemex tiene muchas desventajas. Por este falso, pues este falso supuesto en el que se ha hecho esta reforma, donde en teoría se pretende hacer un mercado competitivo, donde Pemex sea un jugador más. Eso es imposible. Por ser una empresa estatal y por el derecho que tiene que pagarle al gobierno. No va a haber un mercado competitivo. Eso no es así. Lo que queríamos es que Pemex tuviera un gobierno corporativo y no tuviera tanta corrupción y pudieran ellos planear sus esquemas de inversión, como si fueran una empresa más en el juego del petróleo. Pero que Pemex tuviera ventajas reales apoyadas por el Estado para mantenerse como una empresa dominante. Una propuesta. Vemos la equidad en el trato de recuperación de costos. ¿Por qué para Pemex sí se fija? ¿Y por qué para las empresas privadas se va a tratar contrato por contrato? Vean cuál es la paradoja y la enorme desventaja. Si queremos que Pemex incursione, por ejemplo, en aguas profundas, a partir de sus propias capacidades, pues no lo va a hacer nunca. Porque el esquema de recuperación de costos solo le garantiza alrededor del 12%. En cambio, alguna empresa extranjera que llegue a ese tipo de exploración, pues va a poder pactar con la Secretaría de Hacienda y decirle, mira, voy a tener un esquema de costos altísimo, necesito recuperar el tal porcentaje para que esto sea rentable. ¿Qué estamos provocando? Pues que Pemex nunca vaya más allá de lo que pretendemos. Y para esto es esta reforma, para darle a Pemex más elementos. ¿Qué estamos haciendo implícitamente? Obligarlo a asociarse, para cambiarse, para entrar a la transición a un contrato privado. ¿Por qué no le damos equidad en eso? ¿Por qué no sentamos a Pemex a negociar en cada campo petrolero el límite de deducción que puede tener de recuperación de costos? ¿Por qué? Porque la visión detrás, otra vez lo hemos dicho mil veces en esta tribuna, es absolutamente rentista. Y el costo de esta reforma puede ser que desaparezca la empresa estatal Pemex. Otra propuesta que hicimos, que no se diga que no hay propuestas de la izquierda. Poner como parte de los contratos, no como regulaciones a posteriori, sino como parte del concurso de las variables que van a decidir con quién se asocia el Estado mexicano, que no sean sólo las variables económicas. Tiene que incluirse otras variables, otros compromisos. La empresa privada, en aras de maximizar la renta petrolera que puede tener, por ejemplo, puede adoptar una tecnología que sea ambientalmente muy peligrosa o puede ahorrarse ciertas medidas de seguridad industrial poniendo en riesgo a los trabajadores. O puede ignorar por completo el tema de desarrollo de la industria nacional. ¿Por qué? Porque trae a sus proveedores de siempre, trae a los proveedores que le ayudan en el resto del mundo, que son sus socios en el resto del mundo, porque estamos hablando de un sector de una altísima especialización. Si no ponemos en los contratos esos condicionamientos, entonces, pues vamos a tener un esquema absolutamente rentista donde ya dijimos, la parte más relevante, más sensible, más importante que va a determinar el porcentaje de renta con la que se queda el Estado mexicano es negociable en la mesa de Hacienda. Lo cual nos deja en un grado de vulnerabilidad extrema. A ver, revisando los casos de otros países, ¿cómo han hecho, con este término, presidente, lo que es que estamos dando ideas, ¿cómo han resuelto el tema de que inflan los costos las petroleras? Porque eso ocurre en todo el mundo, de sobreestimación de costos. Bueno, en los contratos se elabora un índice de ahorro, donde a partir de cierto nivel de costos se les dice a la empresa, si tienes ahorros en la extracción, si me compruebas ahorros en tus costos de extracción, entonces puedes tener una retribución. Y esto obliga, si se fija en el contrato, a que no haya sorpresitas. Además, ya tuvimos el caso de Slumberger, en donde tiene un contrato, perdón, Halliburton, donde tiene un contrato que ofrece un centavo de pago, ¿por qué? Porque toda su utilidad lo estaban logrando en la recuperación de costos. Con ese indicador, índice de ahorro, documentado en la literatura internacional, podríamos frenar un poco la sobreestimación de costos. Otra propuesta. ¿Cómo evitamos que haya especulación, que los contratistas tengan campos o áreas ociosas? Bueno, obliguemosla a una dinámica como lo hace Reino Unido. Ayer lo explicaba aquí. Démosle un periodo para la exploración, donde a partir de ciertos años, por ejemplo en Inglaterra son cuatro años, tengan que devolver por contrato la mitad de la superficie que ganaron en la licitación. Se les da otro periodo, cuatro años en Inglaterra, para que vean la posibilidad de la exploración y tienen que regresar el 25% del territorio que les quedaba. ¿Qué se evita con esto? Que haya campos ociosos. ¿Qué se logra con esto? La optimización y la distribución en la exploración petrolera. Es otra propuesta que se le está haciendo, puede entrar en el artículo 55 sin ningún problema. A ver, el tema de transparencia, tan debatido. ¿Qué nos interesa en el tema de transparencia? Y con eso termino, porque ya el senador Chong quiere que termine. Pero son propuestas, son ideas que se podrían incorporar al dictamen. ¿Por qué no exceptuamos? A ver si de veras queremos transparencia. ¿Por qué no exceptuamos las declaraciones de las empresas petroleras del secreto fiscal? ¡Órale! Con eso nos vamos a enterar. Va a ser público efectivamente cuántos impuestos se están pagando en este país, cuántas deducciones se les dieron en los contratos, y qué parte de la renta petrolera se están llevando. Pongámoslo como una excepción en esta ley, que sus declaraciones sean públicas. Y entonces sí, pues podríamos hablar de transparencia y nos podríamos ahorrar muchos casos de abusos, como los que les vine aquí a relatar, o a leer más bien, los relatos que don Jesús Silva Gershock nos dio, del origen poco sabido de la causa de este conflicto fiscal de la explotación petrolera. Conocemos la parte del conflicto laboral, pero está muy poco documentado o es muy poco desconocido que también tiene una causa de defraudación fiscal. Creo que con esto se lograría una transparencia muy deseable, pues en un sector que es bastante relevante. Entonces, bueno, ahí hay varias propuestas, ojalá las tomen aquellos que dicen que sólo decimos que no, o que aquellos que dicen que sólo venimos a decir necedades, ahí están las propuestas en la mesa. Muchas gracias. Gracias.